Con mayor contagio, primero va Santa Cruz, luego La Paz, tercero Cochabamba. Vamos a conversar con el alcalde justamente de la Yacta, señor José María Leyes, a quien lo saludo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, senora 23. Muy buenas noches, Miriam, de todo el país. Un gusto poder compartir información especial de lo que estamos haciendo en Cochabamba a todo el país. A ver, usted ha sido una de las autoridades que está pidiendo que se extienda la cuarentena hasta el próximo 3 de mayo. ¿Puede explicarle al país por qué? Claro que sí. En Cochabamba hemos tenido un incremento importante de los casos positivos. No solo en la ciudad, sino en todo el departamento. En Cochabamba, la ciudad, tenemos poco menos del 45% de los casos que se tienen en el departamento. Sin embargo, lo que nos alarma es que a pesar de los esfuerzos que se está haciendo por parte de la población, por parte de la alcaldía, en poder mitigar la capacidad de contagio con las personas, pues esto no está dando tal vez el resultado tan óptimo como estábamos esperando. Y si la cuarentena se levantaría o concluiría el día 15, pues nos preocupa de que pueda generarse una propagación mayor y se dispare la cantidad de contagios positivos. Esto también coincide con las recomendaciones del CEDES. El día sábado tuvimos una reunión importante con el CEDES, con varios epidemiólogos del departamento de Cochabamba, y ellos nos hacían ya conocer un poco su preocupación sobre la tendencia que se tiene en los casos positivos. Y esto, pues, poco ratifica también las mismas proyecciones que tanto el Ministerio de Salud como la OMS han desarrollado. Por lo tanto, nosotros creemos que lo primero que se tiene que hacer ahora es precautelar la salud de la población. Y si bien se ha logrado de alguna manera disminuir la elevación de la curva de contagio, pues esto no es para cantar victoria, más todo lo contrario. Creo que debemos continuar con las medidas y en algunos casos incluso hasta agravarlas. Porque sabemos que este virus tiene una forma de propagarse sumamente fácil. Es muy fácil que el virus se propague en toda la población. Por lo tanto, creemos que es necesario poder continuar con la cuarentena hasta el 3 de mayo. Muy bien. Cuando usted habla de endurecer estas medidas, estamos viendo el encapsulamiento, por ejemplo, en Montero, lo que está pasando en Patacamaya, y también la militarización que en pocos minutos más va a comenzar en la ciudad de Santa Cruz. ¿A qué se refiere con endurecer un poco más estas medidas? ¿Adoptar una de estas formas? Mire, yo creo que cada región también tiene que adaptar sus medidas en función a las necesidades y en función también a la conducta de la sociedad. En el caso de Cochabamba, nosotros hemos identificado dos, diríamos, sectores que están generando una aglomeración de personas y, por supuesto, un riesgo de contagio. Uno de estos sectores son los mercados. Lamentablemente, pues hay mucha gente que está yendo a los mercados desde tempranas horas de la mañana, incluso la madrugada. Solo por darle un ejemplo, el día viernes santo, que pasamos la semana santa, desde las tres y media de la mañana hemos tenido que hacer operativos con la intendencia, con la policía, con el ejército, porque a las cuatro de la mañana teníamos muchas personas en varios mercados tratando de adquirir pescado, por ejemplo. Entonces, esto nos preocupa mucho como alcaldía, porque, claro, la principal causa de propagación del virus es justamente que haya una cantidad importante de gente reunida y no se respete el distanciamiento que tiene que haber entre las personas. Es por eso que creemos que una de las medidas debe ser reducir los días de apertura de los mercados. Nosotros habíamos propuesto que los mercados se aperturen solo dos días a la semana. Sin embargo, conversando con distintas autoridades, incluso de la gobernación de Cochabamba, con algunos sectores, nos decían que, bueno, dos días parecía ser poco y que se debería hacer una apertura de tres días a la semana a los mercados. Esto con el propósito de reducir las aglomeraciones que se tienen en estos centros de abasto. El problema pasa también porque, en muchos casos, las personas han asumido que el día que les toca con el número de carnet es el día que tienen que salir sí o sí, lo cual no esa es la idea. La idea es que una persona por familia salga a hacer las compras, pero mejor si puede evitar salir diariamente. Pero lo que está pasando en algunos casos de la población es que asumen que es su día de salida y están saliendo, aunque sea a dar una vuelta a la esquina. Y eso genera una posibilidad de mayor contagio. Por lo tanto, si reducimos los días de los centros de abasto de los mercados, pues también vamos a reducir la posibilidad de que la gente esté afuera con el riesgo de propagarse el virus. Ese es uno de los sectores que vemos como riesgosos. Y el segundo que se ha convertido también es la banca. Porque, claro, es necesario los bonos que está dando el gobierno nacional, pero queda claro de que en la banca se está dando colas de personas que están haciendo filas por cobrar sus bonos, por cobrar sus recursos económicos que los necesitan. Pero no deja de ser un riesgo para una propagación también del virus, porque además la gente cobra su bonito e inmediatamente se va al mercado, al centro de abasto para hacer la compra. Entonces, lo que queremos un poco es reducir la capacidad de riesgo, mitigar el riesgo para que las probabilidades de contagio se reduzcan y, por supuesto, esto repercute en beneficio de la población. Claro, y con las medidas que usted nos está anticipando que podrían realizarse en Cochabamba, quizás se pueda frenar un poco esta curva de contagio, ¿no? Es cierto que se está viendo en algunos departamentos y dentro de estos departamentos en algunas zonas específicamente hablando. Ahora bien, lo de la banca, sí, a todos nos ha preocupado, porque evidentemente los primeros en romper la cuarentena han sido las personas de la tercera edad, que es el grupo más vulnerable en medio de esta pandemia. Sí, así es, Miriam. Nosotros hemos visto con preocupación de que esta necesidad de la gente, que es totalmente entendible y además creo que una decisión acertada, el poder darle un bono a las familias, a los mayores, para que puedan tener para sus gastos, porque es cierto, el hecho de estar en cuarentena está reduciendo la capacidad económica de muchos ciudadanos. Pero a la vez, esto se convierte en una suerte de riesgo de contagio. Por eso creo que vamos a coordinar con la banca aquí en Cochabamba para tratar de que el pago de estos bonos se haga lo más rápido posible. Por eso esta mañana decíamos de que la cuarentena se debe incrementar, se debe prolongar hasta el 3 de mayo y que las medidas estaríamos dictando la siguiente semana para que la población también tenga el tiempo suficiente para tomar todos los recaudos que sean necesarios y que esta medida no los agarre en destrovisto. Adicionalmente a esto, nosotros como alcaldía entendemos que si le vamos a pedir al ciudadano que haga un sacrificio de quedarse un tiempo más en casa y que evite salir, pero además de reducir los días de apertura de los mercados, pues nosotros como alcaldía hemos visto la posibilidad de dotarle de alimentos a los ciudadanos. Y ahí estamos preparando el programa que ya lo tenemos listo para poder dotar alrededor de unas 30 mil familias el beneficio de que reciban una canasta de alimentos básicos, no perecederos, que les permita subsistir pues estos días que dure la prolongación de la cuarentena. A ver, bien, en medio de esto tengo que preguntarle lo siguiente porque se han identificado también algunos barrios o zonas un tanto aprehensivas por relación al COVID-19 y se entiende porque en gran parte de la población hay miedo, evidentemente, a pesar de que estamos haciendo lo posible por decirle que no tengan miedo de que hay que tener mucha limpieza, mucha higiene, evidentemente, mucho cuidado, pero sí han tomado esa determinación de cerrar sus límites. ¿Qué opinión tiene usted de aquello, alcalde? Perdón, Miriam, no le pude escuchar muy bien, había mucho eco. Escuché. Le decía, con relación a aquellas zonas o barrios que han tomado la iniciativa particular de cerrar sus límites para que ningún vecino que sea de otro barrio ingrese por este lugar. ¿Qué opinión tiene usted de aquello? Mire, yo entiendo que pues hay personas preocupadas que además de manera muy consciente, muy madura, están asumiendo esta crisis del COVID de manera responsable, es decir, que están pidiendo a sus vecinos de la zona, del barrio, del condominio, de la urbanización, de la OTB, de la junta vecinal, que se actúe con responsabilidad y que pues eviten el salir. Y eso nos parece loable, nos parece totalmente aplaudible. Ahora, sin embargo, creo que hay también algunos casos que se está llegando a un extremo innecesario. Es decir, por ejemplo, lo vivimos aquí en Cochabamba cuando el fin de semana, de manera equivocada, un personero del SEDES hacía referencia a una X cantidad de casos en una zona o en un barrio, en realidad, del municipio de Cochabamba. Cuando la información fue errónea, porque en realidad esa cantidad de casos se hacía referencia a toda la zona oeste de la ciudad, que estamos hablando de una tercera parte de la ciudad. Pero eso generó una mala información y generó una suerte de temor en la población. Y muchos barrios, diríamos, aledaños a este barrio que se lo había denominado, pues empezaron a generar una suerte de bloqueos, poniendo algunos promontorios de tierra, de piedra, para evitar el paso de los vecinos de esta zona. Lo cual, pues, no nos parece lo adecuado, porque el COVID no se puede estigmatizar. Es decir, no podemos generar un prejuicio o un estigma hacia una persona o hacia un barrio o hacia una zona. Creo que, pues, parte de la madurez con la cual tenemos que actuar es entender el problema y actuar en función a la solución del problema. Exactamente. Pero, repito, hay barrios que, pues, responsablemente están recomendando a sus vecinos, no solo el no salir de casa, miren. Nosotros aquí, por ejemplo, le hemos pedido a la gente de que pueda ayudar. Nosotros estamos hace dos semanas desinfectando la ciudad. Tenemos Emsa, que es la empresa de limpieza, que está haciendo una desinfección ya hace dos, tres semanas. Todas las noches Emsa sale a desinfectar, a fumigar. Estamos haciendo con una cuadrilla de funcionarios municipales, más de 250 funcionarios municipales. Y hace una semana atrás hemos, pues, contratado, hemos adquirido unos equipos mecánicos, unos vehículos de fumigación que nos ayudan muchísimo, porque, por supuesto, al ser vehículos pueden llegar a más lugares. Claro. Pero, a pesar de ese esfuerzo, le hemos pedido a la población que nos ayude y cómo nos puede ayudar. Le hemos dicho, ¿sabe qué? Utilice un poco de lavandina, mézclela con agua y salga todas las mañanas y limpie su acera. Desinfecte su acera. Porque si todos los vecinos empezamos a salir, como lo hacían nuestras madres, como lo hacían nuestros abuelos, y lavamos nuestra acera, desinfectamos nuestra acera, pues, estamos reduciendo la probabilidad de que el virus ingrese a nuestra casa. Y de esa manera nos estamos cuidando. Eso ha pasado en algunos barrios de Cochabamba, donde los vecinos se han puesto de acuerdo, están saliendo en las mañanas, están limpiando sus aceras, están desinfectando sus aceras, e incluso, mire, esta novedad. Algunos vecinos nos dicen, alcalde, ¿y será posible que nos puedan dar eucalipto para que nosotros en el barrio hagamos hervir? Y el eucalipto, usted sabe, purifica el aire, purifica el ambiente. Y hay, en Cochabamba, además. Inmediatamente, hemos pedido a Emabra, que es nuestra empresa que administra las áreas verdes y los jardines, que haga una cosecha de eucalipto. Y ya, desde hoy, desde el fin de semana, hemos estado, además de la fumigación, dándoles a los vecinos sus ramas de eucalipto para que puedan hacer el saumerío, por así decirlo, dentro de sus casas, y puedan purificar también el aire dentro de sus propios domicilios. Creo que ese tipo de acciones, mire, que son simples, que son relativamente fáciles, pues ayudan mucho también a que el vecino, a que la persona en su casa, en su familia, se sienta segura, pero además se esté protegiendo. Exacto. Gracias por haber conversado con nosotros. Realmente, todo lo que usted nos ha dicho es muy llamativo y bien por los vecinos que están colaborando. No tener miedo, no seamos aprehensivos con relación a esta enfermedad, porque las que todavía tendremos que pasar en el transcurrir de los años y de nuestras vidas. Un abrazo, alcalde, que le vaya muy bien. Mire, más agradecido soy yo. Un saludo grande para usted, para todo el país, y decirle a la población boliviana de que lo primero que hoy tenemos que precautelar es nuestra vida. Lo demás se puede recuperar. Sé que muchas personas, algunas empresas, familias, van a tener problemas económicos, vamos a tener problemas económicos desde las instituciones públicas hasta seguramente la actividad privada. Pero cuando hay salud, cuando hay vida, se puede recuperar todo lo que se ha perdido. Pero si no hay salud, ahí sí que no podemos hacer nada. Exacto. Por lo tanto, tomemos conciencia, unámonos esta crisis que saque lo mejor de nosotros. Esta crisis nos tiene que fortalecer. Los países se fortalecen, se construyen sobre la base de justamente las crisis. Y yo sé que Bolivia va a superar esta crisis y va a ser un país mucho más fuerte post-COVID-19. Que Dios bendiga a toda Bolivia. Muy buenas noches.